Hola Lucía, Suleika, me voy a ir contando, Suleika, estoy contigo, Suleika, yo estoy contigo, y yo no me voy a dar, salir, a poner a la fuerza, a poner a la salida, y a los pies de los anillos, oquí te ha pegado mi gloria, 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 ahí fue, ahí fue, cuando subí a la lava, porque tengo que desistir, no hubiera tenido que tener en Dios, y el Espíritu comenzaba a coger fuerzas, y yo lo decía, Suleika, ahora sí, ahora sí, Suleika, ahora sí, Suleika, ahora sí, Suleika, ahora me vamos, Péremez a todos, mi calcio corriendo, y ya me digan, yo quiero darse un poco, ¡No quiero! Sete, yo quiero con la gracia, que no tengo, yo quiero, doña, yo quiero, lo que soy, salvamos a Dios que veo una persona que me quede, que fue el título de semilla y es la pastora que está viviendo hasta los otros días, fui una sanga fui una sanga pero ya dije, o sea, tú me estás atragando por los sentimientos y la pastora le decía que que tú no cierres la puerta, te vas a seguir metiendo ¿y tú puedes qué te dije? ¿me estoy en mi cuerpo? ¿por qué te estoy atragando? tranquilo, me estoy atragando porque te estoy atragando ¿sabes qué dije, Dani? ¿sabes qué dije, mujer? ¿estás aquí atragando? ajá ¿qué es lo que te atragó? mi adoración ajá esto te atragó tu socio, mi adoración yo estoy atragando ahora por toda si. ¡Thérzale! ¡Thérzdale! ¡Thérdale! 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 mi adoración ¡Vamos! 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 Porque yo no tengo que mover paredes ni tenerlo. ¡Me jodí, me jodí, me jodí! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! Me ha quitado cargo, casa. ¿Quién no me ha quitado? ¿Pero sabes que hago aquí? ¡La donación es donde nos quiera la cosa! ¡Me importa! ¡Estoy en pie con tu esposa! ¡Me jodí, me jodí, me jodí! ¡Vamos! 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 ¡Ahorabu! 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 ¿Cómo Observe Quietuela? ¡A truly Na! Aquí tengo que decir que me vean! ¡A soon! ¡Y vemos! Me hacen así, bravo. Así. Cuidado en回 mis manos. Los hombres pueden hacerlo. que está en todo vení voy a decirme a la hora mira bajito cuando su lengua va a reír con el guión de hoy lo voy a decir no puede tener miedo y yo veo a los pastores que britan podre tanza, hablan de lengua se rompan con su sonrisa se rompan su casa vengan a la iglesia, ahora la cuerda si ellos dicen así no pate como si ellos se llevan tus callas tus callas las mías y sigan los tiempos y ahora tengo fuerza yo me voy a los pastores que vienen los primeres hay dos militares y ahora tengo fuerza cuando me iba a decir que 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 me debía de decir que me iba a 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 decir que me ¡Vamos! 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 ¡Vamos el agachado! ¡Complicante de transmisión! ¡Eso nos cantará más cerca de ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jalín! ¡Vamos! 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 ¡Júntale a su mano! ¡Combola, conmala, conmala! ¡Combola, conmala! ¡Combola, conmala! ¡Cuidado! ¡Que me voy a salir! ¡Cuidado! ¡Le dame a los dos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Dale la parada que está a tu lado, vamos! ¡Ahora sí entrego! ¡Vamos! ¡Dale la parada que está subiendo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Y esto es más fuerte que yo diré! ¡Vamos, vamos! ¡Cuando el diablo te diga! ¡Vamos! ¡Una firma! ¡Pura bajada así! ¡Posa del diseño de Dios! ¡Yo quisimos! ¡Veamos! ¡Débola! 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 ¡Te siento! ¡Débola! 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 Débora, débora. Mira, Débora. Al pueblo se le quiere que acabara el abuso y es hoy. Débora es hoy. Débora es hoy. esto es tu casa la autoridad los vientos los vientos los vientos los vientos si te vas al abismo ahí los vientos te vas a ir si te vas a tu casa te vas te vas a ir 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 te vas a ir